A mi me llaman el negrito del party, porque el trabajo para mi es un enemigo El trabajar yo se lo dejo como al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo A mi me gusta el perejia pambiñado, como una negra de fecha de buena moza A mi me gusta bailar de medio lado, bailar medio acertado como una negra bien sabrosa Y dime si no es verdad, merece mucho mejor, y dime si no es verdad, merece mucho mejor Porque esto es trabajar, a mi me causa dolor, porque esto es trabajar, a mi me causa dolor Mucho me gusta el perejia pambiñado, pero nunca me detengue Mucho me gusta el perejia pambiño, pero nunca me detengue Yo como una negra buena, bailaré su buen perejia Yo como una negra buena, bailaré su buen perejia Me enamoré de la nena, conmigo por la mañana Me enamoré de la nena, conmigo por la mañana Cuando visite su casa, también visite la mama Cuando visite su casa, también visite la mama Y bueno aquí está la hija, bueno aquí está la mama Bueno aquí está la hija, bueno aquí está la mama Yo me quedo con la hija, y por salir de la duda quisiera ver a la hermana Y bueno aquí está la hija, bueno aquí está la mama Bueno aquí está la hija, bueno aquí está la mama ¡Vaya! Oye mami Y bueno aquí está la hija, bueno aquí está la mama Bueno aquí está la hija, bueno aquí está la mama La mamá hija, la primera hermana, la tía sobrina y la primera hermana La mamá la hija, la primera hermana, la tía sobrina y la primera hermana Y bueno aquí está la hija, bueno aquí está la mama ¡Vaya!